Hola, hola, te regalaron rosas para el día del cariño, para tu cumpleaños, para el día de la madre y te da pesar tirarlas tan rápido a la basura, pues aquí te traigo una recetita que te va a encantar. Por aquí tengo ya únicamente los pétalos de las rosas, aproximadamente son 6 o 7 rosas del color que ustedes tengan, no importa si no son rojas, si no son rosadas, el color que ustedes tengan está bien. Yo lo que estoy haciendo ahorita solamente despenicándolas lo mejor que puedo y las voy a lavar muy bien para quitarle el polen o cualquier polvito que hayan agarrado por estar expuestas al ambiente y por esa razón pues hay que lavarlas muy bien. Y continuamos con esta receta. Vamos a poner a hervir agua, vamos a estar utilizando aproximadamente un vaso de agua hirviendo, así que vamos a necesitar un recipiente de preferencia de vidrio que soporte esa temperatura. Bien, y ahora tengo por aquí estas rositas, estos pétalos que ya están bien lavaditos, bien desinfectados y los vamos a empezar a meter en el frasco o en el recipiente que ustedes hayan elegido. Lo vamos a llenar con esto, yo los voy a poner todos para aprovechar todos los pétalos, pero se pueden hacer con 2 o con 3 rosas, es suficiente, el mío va a quedar bastante concentrado, son como 7, pero eso va a estar muy bien. Bien, lo vamos a dejar así y cuando el agua esté hirviendo la vamos a poner en el recipiente. Como ven ya está hirviendo el agua, entonces le vamos a echar directamente el agua sobre los pétalos de las rosas, asegúrense de que el agua cubra todos los pétalos y si no los cubre porque como ven se van hacia arriba, entonces nos vamos a ayudar con una cuchara, con una paleta de madera o con lo que tengan para empezar a empujar los pétalos y que queden todos sumergidos en el agua hirviendo. Le vamos a poner suficiente y luego lo vamos a estar cubriendo. Yo estoy utilizando esta paleta, tengo varias por ahí, no es de ningún helado que me comí todavía, es nueva, pero lo pueden hacer con cualquier utensilio que tengan para ir sumergiendo bien los pétalos. Miren ya está cambiando de color el agua, bien y por aquí entonces lo vamos a cubrir. Yo lo voy a estar cubriendo con una servilleta de papel, le voy a poner alrededor un hule para que esto quede bien seguro, que no le vaya a entrar ningún polvo. Y esto lo tienen que dejar aproximadamente unas 4 horas hasta que esté completamente frío o en mi caso que lo hice un día antes o en la noche y al día siguiente vean como está. Bien concentrado y desde ya lo pueden empezar a utilizar, lo vamos a colar. Vamos a estar utilizando únicamente el líquido, ya lo tengo por acá. Como les digo desde ya lo pueden utilizar como un tónico facial. Al terminar de ducharse, ustedes lo pueden poner en un spray, en un bote con spray y lo pueden aplicar directamente en su rostro como un tónico, pero en esta ocasión voy a estar haciendo un desmaquillante. Solamente vamos a necesitar un recipiente como este que ven en la foto. Vamos a necesitar también un embudo para pasar este líquido al otro recipiente. Y vamos a tratar de ponerle como la tercera parte más o menos de este recipiente porque necesitamos un poquito más de espacio para poner los otros ingredientes. Y hasta ahí es la cantidad que necesito. Este desmaquillante me va a servir para quitar todo el maquillaje que es a prueba de agua. Así que le voy a estar poniendo aceite de bebé en el espacio que faltaba por llenar, aunque no lo vamos a llevar hasta el tope. Siempre le tenemos que dejar un espacio para poder moverlo. También pueden utilizar este desmaquillante de ojos que es completamente aceite. Si no les gusta el aceite de bebé o creen que esa opción no, pueden hacerlo con este desmaquillante que es de ojos, como les digo, es completamente aceite. Y en vez del aceite de bebé, pues le ponen este otro desmaquillante. También le vamos a poner una cantidad muy pequeña de shampoo para bebé. Parece que no sale. Ahora sí, es un poquito nada más de shampoo para bebé y esto nos va a ayudar para que se pueda mezclar bien el agua con el aceite. Miren, lo vamos a mover muy bien y ven como este tónico de rosas que habíamos hecho se integra con el aceite. Y este shampoo, como es de bebé, pues no va a causar irritación en los ojos. Sí, lo vamos a utilizar en los ojos. Y ya lo tendríamos listo. Pero si ustedes quieren agregarle algún aceite esencial o así como este que es de rosa de mosqueta, que es buenísimo porque es muy humectante. Le podemos poner también un poquito, unas cuantas gotitas. Este, como les digo, lo que va a aportar es un poco de aroma y también sirve para humectar la piel. Así que lo vamos a mezclar. También le pueden agregar unas perlitas de vitamina E y eso va a hacer que les dure mucho más tiempo. Por aquí me hice una mancha ahí con el rímel para que vean cómo funciona y que sí funciona, la verdad. Y tenemos como dos en uno, verdad, porque este es como un tónico y a la vez, miren cómo lo quita. Yo me lo había puesto y lo dejé secar bastante tiempo en este rímel para poderles enseñar. Y miren si lo quita muy bien. No hay que hacerle tanta fuerza porque, verdad, si vamos a utilizarlo en el área de los ojos es muy delicado. Así no. Así no. Hay que tener mucho cuidado porque nuestra piel necesita delicadeza. Y miren qué bonito el color y huele delicioso. Y esto sería el tónico o desmaquillante facial. Pero también tengo por aquí estas toallitas húmedas que ahora mismo las voy a hacer unas toallitas desmaquillantes. Miren qué bonitas encontré esta copita así y me gustó para hacer este proyecto. Y bueno, solamente lo vamos a destapar y vamos a tratar de exprimir esto. Dice que son humectantes y que tienen aloe. Pero, bueno, yo les voy a exprimir un poquito el líquido porque quiero que se impregnen con este tónico que ya realicé. Por eso las voy a sacar de acá. Ahorita le estoy quitando el exceso de líquido que tenga porque quiero que se impregnen más con el líquido desmaquillante. Miren, salió bastante agüita. Vamos a botar eso. Y ahora sí vamos a preparar nuestras toallitas desmaquillantes. Así ya no tienen pretexto de no desmaquillarse porque ya tienen las toallitas por si no les da tiempo de ir y buscar un algodón y hacerse su limpieza facial. Pues miren, aquí tenemos las toallitas. Me gustan, son de estas pequeñitas. También pueden utilizar las toallitas de bebé que vienen en un tamaño un poco más grande. Ya les saqué una ahí que es la de inicio para que luego no me cueste. Y con este mismo desmaquillante que acabamos de preparar vamos a humedecer las toallitas. Para que queden listas para utilizarlas y poder desmaquillarnos. Miren, esto es súper fácil. Le vamos a poner suficiente por ambos lados para que se impregnen bien de este desmaquillante. Miren, ahora les di la vuelta y les vamos a poner allí un poquito más. Y esto va a ir bajando. Las vamos a dejar por lo menos una hora. Ya las pueden utilizar para que se baje el líquido. Y ahora sí, ya solo le vamos a colocar la tapa. Como les digo, este recipiente me gustó mucho. Como para comprar también el refil nada más de las toallitas. Me gustó mucho para este proyecto y creo que lo voy a repetir. Cada que tenga estas rosas en casa, pues ya no las voy a tirar así tan rápido. Sino que me van a tener un doble regalo. Miren qué bonito quedó el desmaquillante. Y también las toallitas desmaquillantes. Un paso que es opcional, pero que si lo tienen lo pueden utilizar. Es la glicerina. Van a agregar una cucharadita. Fíjense bien que aquí dice que es humectante y es para piel seca. Entonces si tienen piel seca, esto les va a servir mucho. Pero si su piel es grasa, no les va a funcionar. Así que no lo vayan a utilizar. Por eso se los estoy mencionando ya hasta el final. En mi caso que tengo piel un poco seca. Entonces yo sí le voy a estar agregando. Pero como les digo, le voy a agregar muy poquito. Porque tampoco queremos que nos quede la piel muy grasosa. Ya saben, las personas que tienen piel seca pueden utilizar la glicerina pura. Es buenísima para mantener hidratada y humectada la piel. Solamente como un último comentario. Si no tienen las rositas para hacer este tónico. Pueden hacer ese desmaquillante utilizando agua destilada. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Así que si les gustó este videíto. Regálenme un like. Suscríbanse al canal. Síganme en las redes sociales. En Instagram y en Facebook. Por aquí vamos a estar dejando el link para que no se vayan a perder. Y me sigan directamente. Reciban muchas bendiciones. Y hasta pronto. Bye. Bye.